Este seminario Nicanor Parra para educadores, visión en torno a la antipoesía, es una de las actividades oficiales de celebración del centenario Nicanor Parra, al cual nosotros como Universidad del Bio Bio, a través del Departamento de Art y Letras, la Escuela de Pedagogía en Castellano de Comunicación y el Taller de Cultura Regional hemos adherido. El objetivo de este seminario, como ya dice su nombre, está dirigido a docentes de lenguaje y comunicación y fundamentalmente los temas que se están tratando acá constituirían insumos para que luego el profesor, el docente, lleve al aula estas distintas temáticas creativas que Nicanor Parra ha configurado en su obra poética. Bueno, muy joven, hace más de 35 años, comencé a asistir a las clases de mi amigo Nicanor Parra en la escuela, en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Chile, que pertenece a la Escuela de Ingeniería, donde Nicanor hizo sus cursos hasta el año 94 y donde hablaba de la literatura chilena, especialmente de Pessoa. La primera vez que yo entré a ese auditorio, escuché Pessoa y pensé en Fernando Pessoa, el gran escritor de Lisboa, ¿no es cierto?, el portugués. Sin embargo, él se refería a Chile, a Carlos Pessoa Vélez, que es un poeta entrañable y que desde ahí ya parte una situación de penuria y de congoja que conocemos gracias al primer Premio Nacional de Chile, que es Augusto Dalmar, que le dan el Premio Nacional el 42. Dalmar alcanzó a conocer a Pessoa Vélez, siendo Dalmar muy joven, porque Pessoa murió en 1908, un par de años después del gran terremoto de Valparaíso, porque se le cayó una cornisa encima. Y él explica cómo Pessoa, siendo este gran poeta chileno, nunca llegó a publicar un libro en vida, eso lo sabe poca gente. Solamente sus poemas aparecieron en algunos diarios, periódicos y revistas literarias que se hacían a pulso. En eso Nicanor me dijo, Chile no ha cambiado nada, siguen siendo a pulso, salen uno, dos, tres números y muchas revistas también sucumben, desaparecen. Y ahí se fue tejiendo una relación y más tarde subí a la casa de la reina, hace más de 35 años de esto, para hacer una entrevista en Nicanor. Fui con un amigo que es filósofo y fotógrafo, un español de la Universidad Complutense de Madrid, y le tomamos una serie de retratos y conversamos. Y a partir de ese encuentro en su casa, me di cuenta que este tipo gigante, que este genio, como lo fue Violeta, como lo fue de Roca, etc., estaba bastante solitario. Es lo que dice Gabriela Mistral, desolación, tala. Un país cercenado, que siendo tan prolífico en la buena poesía reconocida en el mundo, ha sido tan ingrato con sus creadores. Yo he estado en Alemania, en Francia, en Suiza, y la poesía chilena verdaderamente arrasa. Yo creo que tenemos 300 poetas sorprendentes en Chile, y que yo podría nombrar aquí más de 100 así, de manera espontánea. Y sin embargo, entonces, está esta disociación del nivel de su obra. Por eso él comienza a ir a Estados Unidos, después va a Londres a estudiar cosmología, después va a Rusia. Lo empiezan a invitar a todos los festivales, a Suecia también, donde se otorga además el premio Nobel. Ciertamente, detrás de los chistes, detrás de la ironía, detrás de esta aparente no trascendencia, hay mensaje. O sea, él se enoja con determinadas cosas, defiende otras. Ya lo veíamos a propósito del ecologismo. Como de pronto él abraza la causa de la ecología, que es la causa de la humanidad. Y lo que en un momento determinado para él no fue, por ejemplo, el necesario adquirirse a determinados partidos, movimientos políticos, por ejemplo, en la época de la dictadura, ¿no es cierto? Sí fue siempre una defensa férrea en él, la defensa del humano, de la humanidad, y de la naturaleza, del mundo, ¿no es cierto?, de los valores. De tal manera que cuando él se ríe, y hace chanza, y hace broma, y se convierte en payaso, en realidad está, de todas maneras, golpeando a la conciencia del lector. O sea, él le está diciendo, y permanentemente al lector le está diciendo, eh, cuidado, esto nos lleva al fin del mundo, esto nos va a destruir, y con la mayor de las sonrisas, si tú quieres, pero no, hay esto. Entonces, yo diría que es una poesía profundamente ética, la poesía de Pará.